BTS obtiene el récord Guinness por concierto online con mayor cantidad de espectadores. Para felicidad del ARMY, los integrantes de BTS lograron que más de 756.000 fanáticos de más de 100 países se mantengan como fieles espectadores durante el concierto virtual Bang Bang Kong, que se realizó el 14 de junio del 2020, esto debido a la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo por la pandemia del coronavirus. El evento live streaming fue realizado como parte de la celebración del séptimo aniversario de los idols K-pop en la industria del entretenimiento. Asimismo, fue antes de que se lanzara su cuarto álbum en japonés, titulado Map of the Soul. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p Y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!